Hola amigos de las redes sociales, estamos aquí en Clínica del Rey para mostrarles un caso de éxito más de nuestra clínica. Aquí tenemos una paciente que se operó de glúteos. Ella lleva dos meses de su recuperación de glúteos. Entonces podemos ver esta cibleta tan hermosa que se logró con este implante de glúteo que rellenó todo esto que ella quería, que era lo que quería en su silueta. Entonces podemos ver como ella tiene un abdomen plano, como tiene esta curvatura muy bonita del busto, el abdomen plano y la curvatura del glúteo es lo que nosotros buscamos aquí en Clínica del Rey para que sea un cuerpo excelente y hermoso. Muchísimas gracias y sigan con nosotros. Gracias.